Vamos a hablar ahora con alguien que sabe, porque estuvo ayer ahí, sobre lo que pasó en la Cámara de Diputados de la Nación con esta aumentada ley de alquileres. Tenemos en línea a Jimena Latorre, que es diputada nacional por la Unión Cívica Radical, Provincia de Mendoza, Juntos por el Cambio. Hola, Jimena, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, hubo sesión ayer, tal cual se había prometido. Yo no albergaba muchas esperanzas de que lo lograran, y al fin se logró. No los tenía fe a Juntos por el Cambio. No, a Juntos por el Cambio sí, pero dependía de un montón de otros, ¿no es cierto? Sí, en realidad fue un quórum construido, si bien la sesión estuvo pedida desde un principio por Juntos por el Cambio, y no era la primera vez que intentábamos, vale decir que los dictámenes son de hace un año, es decir, hace un año que estábamos en condiciones en el Congreso de la Nación de modificar esta ley de alquileres que tantos dolores de cabeza y problemas habitacionales gravísimos ha traído a muchos argentinos y argentinas. Entonces, hace un año que podríamos haber hecho esta tarea que nos correspondía. Y muchas veces lo pedimos en el recinto, pero nunca el oficialismo nos acompañó con los votos para poder tratarla. No digo para coincidir, digo para poder debatirla. Tal cual. De hecho, Jimena, ahí tenemos que recordar o cargar ciertas tintas en el candidato y ministro Sergio Massa porque él había prometido cuando presidente de la Cámara. ¿Te acordás que incluso la única comisión que funcionaba era la de legislación general? ¿Iban a ponerse todos de acuerdo para sacar la modificación a la ley? Y nada. De hecho, por eso te digo, hubo despachos, había dos dictámenes, uno con el proyecto del Frente de Todos, que era el de mayoría, y otro con el proyecto de Juntos por el Cambio, que era el dictamen de minoría, con los proyectos que eran varios, que era el de minoría. Lo que pasó ayer es que ante la imposibilidad de lograr acuerdos, que se vio reflejada en que el Frente de Todos no ingresó al recinto para dar el quórum, el quórum lo construimos junto con el cambio con los otros bloques minoritarios del medio. Después de eso, lo primero que solicitamos fue la derogación, para que, a ver, también es lógico y hubiese sido lo ideal la derogación de la ley de auxiliares y volver al régimen en el Código Civil, atendiendo a que la ley actual, a la que dimos media sanción en su modificación el día de ayer, y ahora está en Senado, pasó a Senado, es una ley para una Argentina de, como mucho, 30% de inflación. Nosotros estamos en una Argentina de un 150% interanual de inflación, ya vamos a tener inflación mensual de dos dígitos, entonces creo que haciendo un reconocimiento, no digo de, no debemos a las culpas, debemos a la realidad, un reconocimiento, un diagnóstico de la realidad, había que dar una solución urgente. El Frente de Todos ayer no quiso tratar la derogación, necesitábamos mayorías agravadas, dos tercios, porque no tenían despacho. Ayudame, Jimena, como si fuese una clase con método, no, a entender esto porque fue muy interesante, ¿no? Bueno, en la comisión se parieron, como decir, dos dictámenes. Lo normal es que cuando se convoca una sesión para tratar tal proyecto con dictamen de comisión, primero se trate el dictamen de mayoría, y eso pasó ayer. Así es, bueno, pero por eso te decía, lo primero que se intentó fue tratar la derogación. Habían proyectos de derogación, pero no tenían dictamen. No, 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 pero digo, para entender, el dictamen de mayoría, ¿cómo se supera? Era el Frente de Todos. Sí, con mayoría simple, o sea, no ganó, se pasa al segundo. Así es, así es. No ganó el del Frente de Todos, rechazamos el dictamen del Frente de Todos, entonces se pasó al otro dictamen de minoría, que era el de Juntos por el Cambio, y fue el que se votó y se aprobó. Excelente, que también requería mayoría simple para ser aprobada. Mayoría simple, mayoría simple. La mayoría grabada, la de dos tercios, era para tratar los proyectos de derogación que no tenían dictamen, justamente porque el oficialismo venía trabando el funcionamiento y el debate de esos proyectos en comisión, entonces no habían llegado al Estado de tener dictamen como los que sí lo habían tenido el año pasado. Eso, cosa que estabas diciendo, Jimena, también sucedió al principio de la sesión. Así que tuvimos todo, todos los ejemplos ayer. Sí, sí, fue una clase de... Una clase de derecho parlamentario, sí, genial estuvo. Así es, así es. Bueno, lo cierto y lo que le interesa, creo, a la mayoría de los argentinos es que pudimos modificar, si bien no logramos la derogación, pudimos modificar esas dos cláusulas problemáticas que en una inflación, una economía inflacionaria, como te decía, de un 150% interanual, eran el plazo y el precio. El plazo se volvió a los dos años de la ley anterior, del Código Civil, los dos años de contratación. Y en cuanto al precio, esa actualización anual que hacía que muchos propietarios sacaran del mercado inmobiliario a sus inmuebles, porque en un año en este país puede pasar de todo, sin una economía estable, sin una planificación de un gobierno que tenga un rumbo y lo marque con certezas, obviamente esas mismas incertidumbres se trasladan a los mercados y eso hacía que muchos inmuebles se sacaran del mercado, contraía la oferta y al contraer la oferta, obviamente subían, se subían los precios y eso generaba que un montón de inquilinos no pudieran acceder al mercado inmobiliario del TIRER. Eso está claro. Así que bueno, eso también se bajó a cuatro meses. Eso mismo, entre cuatro y dos se dice, pero bueno, quiere decir que hay la posibilidad de hacerlo a cuatro. Se puede hacer a cuatro y también se flexibilizó el índice, acuérdate que antes era un índice fijo, ahora se permite que las partes pacten a cuál índice van a acceder para la actualización, si al IPC, si al índice salarial, si al índice de precios mayoristas o una combinación de cualquiera de esas. O sea, nos da una libertad, si querés, entre opciones, no es una absoluta libertad, no podemos decir el precio de las peras en el mercado rionegrino. No, no, da esas alternativas, pero bueno, flexibiliza para que las partes puedan pactar y a ver, me parece, Nico, muy importante aclarar algo. Hay quienes desde el oficialismo acusaban que esto desprotegía a los inquilinos. Mirá, Nico, yo te digo la verdad, yo soy inquilina y creo que la mayor desprotección la tenemos cuando se genera un desconocimiento tal de la realidad que la gente, los mercados, tienen que recurrir a contratar por fuera del marco de la ley. Esto genera una inseguridad jurídica que es la mayor desprotección de todas, porque las partes no están amparadas por ningún dispositivo legal. Eso está claro, bien, Jimena, en remarcarlo. Así que quedó así entonces la cosa. ¿El oficialismo qué proponía? ¿Qué entendió entonces respecto de lo que está pasando? Porque eso me preocupa un montón, que todo está bien, que dejando igual... No, en realidad creo, o es que es, a ver, el oficialismo sigue viviendo en una realidad paralela, porque los planteos de alber eran que había que regular las aplicaciones de alquileres temporarios porque eso era lo que distorsionaba el mercado. No reconocen que en realidad... Nos quiere meter a todos en el Excel. Nos quiere meter a todos en el Excel, no hay manera, ¿no es cierto? Sí, 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 quiere desnaturalizar modelos de negocio que no tienen nada que ver, con la regulación que pretenden imponerles, en vez de atacar la madre de todos los males, que es la inflación galopante que afecta a la Argentina. Por supuesto. Y, en todo caso, el proyecto de ellos es vinculado con algún beneficio fiscal, sin cambiar las reglas de juego de fondos, modificadas hace poco. Sí, en realidad el proyecto de ellos eran castigos fiscales. Claro. El proyecto nuestro tiene beneficios, es decir, incentivos para que se vuelvan a poner estos inmuebles en el mercado inmobiliario. El proyecto de frente de todos, como siempre, traía mayor presión impositiva acá. Efectivamente. Y dan impositivamente. Efectivamente. Por último, ¿qué lecturas sacás, Jimena, de lo que pasó ayer en términos generales? Digo, porque tuvimos a un Javier Milei, por ejemplo, y a su bloque, que cooperaron con el quórum, pero después quedaron, ¿no?, un poco, si querés, prendados de su posición, sin posibilidad de negociar. Porque, bueno, esto puede ser la Argentina que viene, y ustedes ser los protagonistas, ¿no? Bueno, fíjate lo que pasó ayer, es una muestra cabal de lo que es Milei y de lo que es la incoherencia de sus propuestas y de su espacio político. Porque dieron el quórum, es verdad eso, colaboraron con el quórum para que se pudiese tratar los tres diputados de la Libertad Avanza, pero después rechazaron los dos proyectos, es decir, votaron con el kirchnerismo. Entonces, tienen un pragmatismo muy raro, ¿no?, porque quieren modificar. A los efectos prácticos se tuvieron juntos, está bien, por eso. Se fueron, luego volvieron y rechazaron los dos proyectos. Pero, a los efectos prácticos, votaron con el kirchnerismo, pero esa era, a ver, para la gente que nos está escuchando, que por ahí está seducida o le convence a algunas de las propuestas de Javier Milei, muchas, o la gran mayoría, son impracticables y esto se mostró ayer, si no ocurre lo que él plantea, bueno, se retira o lo rechazaron cuando hay alternativas como la que nosotros planteamos y efectivamente votamos, que genera, no digo una solución total, porque obviamente la solución total, lo que decíamos recién, es la inflación, pero sí un aliciente para poder empezar a solucionar el problema. O el second best, que es algo que existe en economía, entonces no puedo creer cómo él se aferra a una idea y colabora, que sea impracticable, porque él puede tener una bandera. Ahora, en la política, después podrá explicar, mirá, voté esto porque libera más en relación con lo que había, que eso hasta te conecta perfecto con su promesa, ¿no? Con sus discursos promercados, con la libertad que proegona, pero bueno, si hubiese sido por Javier Milei, seguimos con la misma ley intervencionista que tenemos hasta el día de hoy. Habría que haber visto qué sucedía si de esos tres votos hubiese dependido la aprobación de la modificación. Yo creo que ahí se hubieran bajado de lo testimonial, pero eso es contrafáctico, ¿no? Quiero creer que hubiesen aprendido que en casos como ese, mejor algo que nada, ¿no? Pero no lo sabemos. Yo creo que no hicieron ese análisis porque, de hecho, en sus discursos, la misma Carolina Píparo dijo que ellos iban a votar la derogación y si no era la derogación no acompañaban nada. Entonces, bueno, creo que no es que especularon, eran muy conscientes de que no iban a acompañar nada y que por lo tanto iban a votar con el oficialismo, con el kirchnerismo, por mantener, que fue lo que significó la última votación, la negativa de ellos significó mantener el régimen vigente. Ya están cayendo mensajes de gente que está defendiendo, de la postura de mi ley. Yo creo que es la postura correcta. Jimena, vos misma estás diciendo que íbamos por la derogación o gran parte de Juntos por el Cambio, pero puesto que no se podía... Claro, pero hay cosas que son practicables y otras que no, porque las mayorías no dependen solamente de la voluntad de un espacio político. Y cuando, en el mejor de los casos, para esta gente que está tan convencida de la veracidad de las propuestas de saber mi ley, en el mejor de los casos, llegara con la mayor cantidad de legisladores que pueda, según los votos, al Congreso de la Nación, no va a tener ni siquiera los votos que tiene hoy todos juntos por el cambio. Igual, Jimena, ahí hay algo que... Hay como mucho 40 legisladores, o sea, nada de lo que se propone o lo que promete hacer podría lograrlo. Bueno, ahí quedó claro que Javier va a tener que mejorar su cintura de negociación porque no siempre va a poder ser todo tal cual él quiere, ¿no? Y va a tener que ir impregnando la realidad por ahí en cuotas, logrando cosas de a paso. Ahora, tengo que recuperar la palabra que volviste a traer, que es lo de impracticable. Yo no creo que algo pueda ser tachado de impracticable porque la política no lo vote. Impracticable es si es... Una propuesta es impracticable si es imposible de realizar porque es trasnochada, ¿se entiende? Ahora, lo que podemos... Bueno, muchas son trasnochadas. Bueno, bueno, pero eso es otra cosa. La derogación de la ley de alquileres no es trasnochada, no es impracticable. Lo que pasa es que no se puede practicar por la oposición política. Es una cosa diferente. Sí, el ejemplo concreto de haber... Si hubiese habido voluntad política, podríamos haberlo derogado y la discusión se hubiese terminado allí. No, pues si no terminamos en una cosa muy parecida a... No voten a nadie que no tenga posibilidad de ser votadas sus propuestas en el Congreso y así seguimos siempre donde estamos. No, no, no. Yo digo específicamente respecto a algunas propuestas que dependen de aprobación del Congreso y otras que las da como que podría tomarlas o podría decidirlas a tiro de decreto, como se dice. Es decir, con una mera decisión del Poder Ejecutivo y constitucionalmente es imposible. Entonces termina siendo una promesa de imposible cumplimiento. Bueno, bueno, eso sí lo tomo. Ode, muy difícil. El problema es que al sistema político en general le está faltando, Jime, no es tu caso, sentido común. Porque la verdad es que hay que aceptar la voluntad del pueblo cuando se expide. No te digo un cheque en blanco, pero hay un tiempo donde decís, mira, yo no creo en esto, pero al presidente se lo tengo que votar. Las primeras cuatro o cinco medidas, elegí cuáles. Entonces acá hay una voluntad obstruccionista y no podemos por eso votar a los candidatos porque además es un sallo que te puede caber a vos en algún momento, ¿no? Porque el peronismo obstruye, no voten a Jimena porque no... No, 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 no es esa la idea en absoluto, Nico. Obviamente que primero la crítica no es hacia los votantes. El pueblo y los votantes nunca se equivocan. Los que podemos equivocarnos somos los dirigentes, eso sin lugar a dudas. Y más allá de eso, ya hemos visto qué es lo que ocurre. De hecho, en el mismo gobierno anterior de Cambiemos, muchas de las medidas que se quisieron tomar no se pudieron conseguir por este obstruccionismo que vos mismo estabas comentando. Pero no es impracticable, no fue un gobierno impracticable. Somos testigos de lo que ocurre. Claro, fue un gobierno sin colaboración, si querés. Se puede hacer mucho, pero no se puede hacer todo lo que uno querría si no hay voluntad política de todas las partes. Eso seguro y la democracia es eso, ¿no? Que el proyecto de nadie, al fin y al cabo, pueda ser impuesto, sí. Impuesto sin los matices que puedan ir poniendo los demás. Jime, te agradezco muchísimo por la charla y la seguimos en cualquier momento. Dale, Nico, muchas gracias. Que estén bien. Abrazo grande. Igual vos, es Jimena Latorre, que es diputada nacional por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de Mendoza. ¡Gracias!